Que puta partida mas troll Que cagolo My bad este game, voy a haberlo jugado mejor Si lo hacéis juntos no estaba mal Voy a instaloquear algo y voy a mear No tardo nada Un fractor, voy a jugar mi bridge Voy a jugarme un bridge criminal, tengo muchas ganas de jugar mi bridge en fractor Vale voy a mear Joder Basis main No hay nada Dish and sand Anding for you, win the round please Si, claro Behind me, behind me Se me esta 5 de vida Un enemigo remaining Probablemente a mi Si Maybe one more Si 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 I know Nice Vamos Skider Both? City clear City last Vaya timing Voy a jugar bandal por cierto, no me he sentido comodo con la phantom Esto de phantom o bandal depende de las sensaciones Y yo me he sentido muy mal con la phantom ahora En fractor es mejor la race que la yet, pero yo prefiero yet No me siento comodo con la race aquí Vamos Dos más en A Ahí dos más en A Ahí dos más en A Estoy muriendo, espérate, espérate un momento Ahí está ahí Ahí planté, planté dentro Ahí planté dentro Ahí planté dentro Quiero ver Ahí Descara Puedo ulti City Planté por main Puedo Voy a ultiada, I renamed Suri city Plastico y si lo peor es que este tío es buenisimo oh el bot voy a jugar lentisimo El problema es que hay un atleta Un instante Hold the meta build Vale en todo Me voy por under Voy a farmear ahora Voy a farmear ahora Tenemos que ir para la siguiente stand A ver voltear Ok Voy a tirar la cámara Madre Blankface Blankface chupame la polla desde Turquía Tonto Blankface Blankface Ulti 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 Blankface 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 Tengo tower Tengo tower Estos están en esta ciudad ¿Los están? No se ha arco 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 Lo había escuchado, ¿verdad? Se había escuchado de detrás, ¿no? Insane, bro. I'm coming with you, Res. En los rangos bajos y medios la gente tiene muchísimo ego, ¿eh? Es una locura. ¡Un más sand en el botón! ¡Suscríbete! ¡Una main, todavía! ¡Una main! ¡Scríbete la puerta! ¡Sí, dos main! Quizás Brim move, pero Sky is still on aim. ¡No, no, no, Ref. ¡Sí! ¡Oh! ¡Suscríbete al Arcade, si quieres! ¡No, no puedo! ¡No puedo! ¡Eh, oh! ¡Venga el chamber! ¡Flash inside! ¡A main! ¡Tower inside! ¡Tagáprima ultimate! ¡No tienes que jugar rápido! ¡Ah, vale! ¡Tower! ¡No tienes luz! ¡No tienes luz! ¡Tower, tal vez! ¡Tower, tal vez! ¡Smog and Spike, Princeton! ¡No, espionando! ¡Pelastique ya está! ¡No bullets! ¡Niice! ¡Niin! ¡Samber is dead! ¡Oh, nice! ¡Smog! ¡Está hay main! ¡I plan for human! ¿Why is here? ¡Está hay main! ¿Está hay main? 1 puse, arca, las arca hay ulti, hay ulti a dosi no, no te lo puse no te lo puse sky hay arca, flash de bridge no te lo puse, sky está jugando no te lo puse no te lo puse Princeton, beam me flash ahora, retec flash en deep 1 más aquí, under reach, there go in deep, go in deep play passive que partida, si ganamos esto flipas check, check, the air, the air bridge main niiice, blank blank uff me das 5 minutos wow ya sabes, yo creo que me pilar ya si? y ya estoy cobarde cobarde nada ya las adelante